Siguiendo con su gira Rayando el Soul Tour, nos encontramos a Fer Olvera, el líder de la legendaria banda Maná, feliz con el éxito que está teniendo ante el público de los Estados Unidos. Fer, buenas tardes, ¿cómo estás Fer? Tres de los siete conciertos aquí en Los Ángeles, con gran éxito. ¿Cómo te sientes de este cariño al público de aquí de Ciudad Angelino? Toda madre, muy bien. Siete conciertos, llevamos tres ya. Los Ángeles es lo máximo que hay. La gira americana te va de poca madre, brother. Muy contentos. La gira va a todo vapor. Las canciones del icónico grupo Maná vuelven a tomar sentido en la voz de otros artistas de la nueva generación, como ocurrió al cantar junto a Sebastián Yatra. Lo que estamos haciendo es las rolas más icónicas de la banda, grabarlas con algunos artistas que consideramos con buen talento y con buena entrega. Pero uno de los temas que no escapa el líder de la banda es su impactante cambio de imagen. Y es que cuando se mostró ante el público, en una premiación en noviembre pasado, hubo todo tipo de comentarios sobre su nueva apariencia. Incluso vimos circular muchos memes. Algunos usuarios de redes sociales, mi Fer, hacen sus comentarios, ya sabes, y están diciendo que se te ha pasado la mano un poquito con el bisturí. ¿Qué dices tú de esto? No, no es cierto. Ya necesito un Shining, que es otra cosa, pero no. Mira, esto es como los Rolling Stones. No, no, necesitamos. Aquí está la energía. Bueno, y aquí también, ¿verdad? Lo que sí está en boca de todos son las declaraciones de la ex de Fer, Mónica Noguera, a quien el propio cantante le confesó que tuvo un tórrido romance con la reina Leticia de España. De hecho, ha recobrado vigencia esta portada de uno de los discos de Maná, Sueños Líquidos, supuestamente inspirado en un retrato de Leticia, en el cual se le ve semidesnuda. Respecto a esos rumores que dicen que tuviste un romance con la reina Leticia de España, ¿esto sí fue verdad? A ver, primero, un caballero no tiene memoria. Y ahí lo dejamos, pero no, no, no. Todos mis respetos a la reina y a la gente, a la realeza de toda la gente de España, que los queremos mucho. ¿Se ha manejado que la realeza de España está tratando de borrar todo el pasado de Leticia para tener una imagen pulcra de ella? ¿A ti se te ha contactado para que no hables? A lo mejor la menciones. No, no, no. Desde el principio nosotros nunca decimos nada. Estamos gente tranquila con eso, respetamos mucho y más las condiciones de las mujeres tienen que ir siendo cada vez más de más respeto y más dignidad para ellas. No, nada. Caballeros, caballeros. Y nada, los esperamos. Quedan cuatro shows más en LA. La sopa. Suéltala, suéltala. Con el gran regreso de Blanca Soto. Algo no está bien. Me siento como paranoica. Filmada en México y España, una serie que romperá todos los esquemas.